Esta es la millonaria fortuna que se llevó Gallo Estrada por su brutal pelea contra Bam Rodríguez. Así es, y es que Juan Francisco Gallo Estrada sufrió el primer knockout de su carrera a manos de Bam Rodríguez. Quizá fue una de las noches más difíciles para la leyenda del boxeo, pero al menos se llevó una millonaria fortuna por su brutal pelea contra uno de los mejores libra por libra. El sonorense lo dejó todo en el cuadrilátero, pese a ser superado desde el primer round. El espectáculo se presentó en Arizona desde el primer round. Bam Rodríguez se vio superior en velocidad y pegada al Gallo Estrada. Los 10 años de diferencia también fueron un punto clave. Al final, un golpe al cuerpo durante el séptimo round acabó con el boxeador mexicano, quien perdió su título Super Mosca del CMB. De acuerdo con el portal New York Fights, Gallo Estrada se llevó una millonaria fortuna de por lo menos un millón de dólares gracias a su brutal pelea contra Bam Rodríguez. Esa cifra podría ser de hasta 3 millones de dólares, dependiendo de algunos incentivos. El boxeador mexicano tenía más de 500 días sin pelear y no temió meterse con el pujil más peligroso. Si bien Gallo Estrada acabó noqueado y perdió su título mundial en una brutal pelea contra Bam Rodríguez, por lo menos se llevó una millonaria fortuna. Después de no pelear desde diciembre de 2022, el boxeador de 34 años tiene intenciones de aplicar la cláusula de revancha, pero veremos si se concreta una segunda batalla. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.